hola amigos cómo están les habla marisol y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un juego realizado en scratch que es un juego de conteo para los más pequeños aquí ellos van a contar del 1 al 10 y vamos a ver entonces en qué consiste este juego presionamos la bandera verde el botón play y acá tengo que contar cuántos cohetes o cuántas naves hay hay 1 2 3 4 5 6 7 y presiono enter si la respuesta es correcta voy a obtener un punto si tengo tres respuestas incorrectas vamos a perder el juego acá tenemos 5 naves acá hay 4 acá hay 3 acá hay 7 aquí sí que hay 4 hay 5 acabo de perder el juego ahora si tú deseas en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar este juego en formato html 5 acá entonces vamos a ver nuevamente el juego presionamos botón play y como ves hay 5 naves hay 7 hay 7 hay 6 hay 4 bueno y esto es lo que yo quería compartir contigo hoy este juego de conteo para los más pequeños y la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar el juego en formato html 5 un muy fuerte abrazo marisol